Dicen que debo pecados, que me los quieren cobrar No creo que cubran la cuenta, de tantos que llevo ya Traigo un cerebro de herencia, que pocos se han de igualar Tienen mi fotografía, que dejé en el carrizal Presencia no hice del acto, porque me pude esperar Me llamó Misael Torres, solo eso de mí tendrán Remonto por la sierra, y defiendo el gran cartel Cuento con todo su apoyo, y yo le respondo al cien Traigo la pechera puesta, mis rifles de alto poder Todo mi cuerno no respeto, ni a contrarios, ni a soldados Y se ocupó de un apoyo, en breve brinque el ondeado Con sus técnicas de ataque, caen los cuerpos destrozados A Chillo no se te olviden, presente siempre estarás Porque fuiste un gran amigo, muy valiente de verdad Tenías que ser de los Torres, igualito a tu papá Hombre sencillo y tranquilo, y en sus ojos se le dan Como jefes, gente fina, por algo está donde está M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en el radio, por la sierra y Culiacán